En el octavo día de paralización nacional en Morona, Santiago, su capital Macas, las manifestaciones volvieron a las calles. Para exigirse cumplan los pedidos de la Conalle, a esto también se suma el pedido de la salida del gobernador. En el marco del respeto de la propiedad privada y pública, marcharon por el centro de la ciudad. Los representantes de todos los pueblos de la región amazónica, en especial ahora de provincia de Morona, Santiago, estamos en resistencia. Y aquí vamos a estar los días necesarios hasta que el presidente de la república escuche nuestra petición. Nosotros, señor presidente de la república, no hemos venido a atacarnos entre ecuatorianos. Justo estamos defendiendo y reclamando nuestros derechos como ecuatorianos. ¡Que viva el paro! También hemos pedido la renuncia inmediata del gobernador, compañeros y compañeras. En caso que no se dé, nosotros, en caso que no se dé la renuncia del gobernador, seguiremos aquí manteniendo este plantón que estemos organizando conjuntamente con ustedes, compañeros y compañeras. Las principales vías de acceso a Maca se encuentran bloqueadas, una de ellas ubicada en el sector de la vía Alcantón, Sucúa. En este lugar, los manifestantes, pese a radicalizar las protestas, se encuentran brindando paso a los vehículos que mantienen emergencias médicas. Bueno, no, yo estoy de acuerdo en el apoyo también al pueblo, que está bien que nos levantemos todos, ¿no? Pero si fuera así, como nos dan chance, como estamos hoy con pacientes, es muy bueno que les dé paso, porque hay que ver por todos los familiares, no solamente por uno, ¿no? En el caso del paro, estamos, sí apoyamos nosotros también al paro. Un claro ejemplo de empatía es el de los moradores de la parroquia Río Blanco, quienes decidieron unirse entre vecinos y brindarles alimento a los manifestantes que se encuentran participando de la paralización. Bueno, sabemos la solidaridad que nosotros como barrio tenemos, como parroquia Río Blanco, no hemos sumado para darles un pletito de comida, porque sabemos el sol, las aguas que ellos están pasando en este momento del paro. No estamos aquí presentes, pero con la contribución que nosotros traemos, estamos aquí apoyando, porque no es solo de la gente indígena, también somos nosotros los que estamos afectados. A nosotros, no porque seamos blancos, negros, lo que seamos, todos estamos aquí en este paro, no adentro, pero sí por afuera ahí, apoyándoles para que salgan y hagan la protesta, que verdaderamente tenemos que hacerlo todos, todos, no solo ellos ni otros, todos tenemos que unirnos a esto para poder hacer que el presidente ceda. Los dirigentes de las organizaciones sociales han sido claros en decir que se mantendrán en pie de lucha hasta que sus pedidos sean escuchados por el gobierno nacional, informó Robinson Rodríguez.